Hola amigos saludables, me da mucho gusto poder estar con ustedes. Soy el doctor Héctor Murillo y el día de hoy les voy a compartir el tema titulado Buena alimentación para un estilo de vida saludable. Lo primero que quiero decirles es que toda la información que voy a decir en esta plática la pueden encontrar en este sitio web. Adicional, les pido que puedan entrar a él a lo largo de la plática porque vamos a hacer una interacción a lo largo de la plática y de esta forma ustedes podrán ir avanzando y entendiendo un poco mejor las cosas. Si quieres la presentación o quieres la información la puedes encontrar en este sitio web bit.ly diagonal evalúa tu vida. Muy bien, lo primero que quiero decirte es a qué edad te gustaría morir. Bueno, creo que a nadie le gustaría morir, pero es una realidad de nuestra vida. Es el ciclo de la vida. ¿A qué edad te gustaría morir? Es para reflexionar, es para poner ahí. Y antes de avanzar quisiera decirte que la vida es como un viaje, ¿ok? Vamos a viajar, estamos en un viaje, pero va a llegar el momento en el cual se va a detener nuestro viaje. Muy bien, voy a comenzar diciendo algunas frases típicas que solemos escuchar en nuestro país, solemos escuchar en México. La mayoría de estas frases o estas frases están relacionadas con la alimentación. Por ejemplo, a darle que es mole de olla. La última y nos vamos. ¿Qué tanto es tantito? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y una frase tan común, tan común es de algo me tengo que morir. Pero déjame decirte que sí, todos nos vamos a morir, pero la diferencia es cómo llegamos al momento de nuestra muerte. La última frase es mucho ruido y pocas nueces. Ojalá que fuera poco ruido y muchas nueces. Ya te explicaré por qué. Muy bien, te voy a compartir ahora las principales 10 causas de muerte en México. Eso es para el año 2016. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Imagina o elige uno de los mil monitos que están ahí. Estos monitos representan a una de las personas que fallecieron durante 2016. Los vamos a dividir en tres tipos. Unos de ellos se van a colorear color rojo. Esto representa las enfermedades transmisibles, las que nos podemos pasar de persona a persona, como las pandemias infectocontagiosas. El siguiente color es el color azul. Estas enfermedades no nos las podemos pasar de persona a persona, pero están relacionadas con nuestra forma de vida. Le llamamos enfermedades no transmisibles. Y el tercer color son los accidentes y violencia. Son cuestiones con las cuales morimos que no están ligadas a ni enfermedades transmisibles ni no transmisibles. Así que pues elige uno de los monitos que están ahí. El que tú quieras. Elige solo uno y vamos a comenzar a ver la mortalidad o las causas de mortalidad en esos mil monitos. La primera causa de muerte son las enfermedades del corazón. La siguiente causa es la diabetes. ¿Qué color va ganando? Color azul. La tercera causa son los tumores malignos. La siguiente causa de muerte, enfermedades del hígado. La siguiente son accidentes. Finalmente empieza a aparecer otro color, pero ves ya casi va a la mitad de nuestra imagen. La siguiente son enfermedades cerebrovasculares. La siguiente son agresiones. La siguiente es enfermedad pulmonar obstructivo crónica. La siguiente influenza y neumonía. Finalmente es color rojo, enfermedades infectocontagiosas y finalmente insuficiencia renal. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, el resto son otras enfermedades. Lo que te quiero mostrar es que qué color es el que predomina aquí. Yo no sé dónde cayó el monito que tú escogiste, pero ¿qué color predomina? Predomina el azul. Estas enfermedades están relacionadas con nuestra forma de vida. Son las enfermedades no transmisibles. La OMS nos dice que estas enfermedades constituyen el 71% de las muertes en nuestro mundo. 71 de cada 100 muertes están relacionadas a la forma como vivimos. Lo interesante de estas enfermedades es que les llamamos que son enfermedades o muertes que pudieron haber sido prevenibles. Son muertes que se pudieron haber evitado porque están relacionadas con nuestra forma de vida. Así que ahí es donde pones la respuesta de la pregunta número 2. ¿Hasta qué edad te gustaría estar sano? ¿Hasta qué edad te gustaría estar sano? Vamos a seguir avanzando. En México la esperanza de vida ronda por ahí de los 75 años. En las mujeres un poquito más, en los hombres un poquito menos, pero andamos en los 75 años. Hasta aquí es el momento de nuestra muerte. Yo no sé qué pusiste en la pregunta 1. ¿Hasta qué edad te gustaría morir? Pero los datos que te estoy compartiendo es lo ordinario, es lo común en México. Esto es lo que pasa. Ahora, hay algunos factores que se han relacionado a una muerte prematura. Es decir, que morimos antes de la fecha que deberíamos de morir. El primero de ellos es ser fumador. El siguiente es no comer frutas y verduras. El siguiente es estar pasado de peso. Y el último es ser sedentario. Aquí puedes ver que la mayoría de las personas no tienen el aspecto de forma positiva. La mayoría lo tienen de forma negativa. Pero queremos saber cuánto, qué porcentaje de la población no cumplen con estos cuatro aspectos negativos. ¿Qué porcentaje no cumplen? Puedes elegir un monito otra vez. Resulta que solamente el 3%. El 3% de la población no fuma y además mantiene un peso adecuado y además come cinco frutas y verduras y además no es sedentario. La salud es la primera y más importante forma de riqueza que tenemos. Cuando perdemos la salud, lo perdemos todo. Así que te invito a que llenes la parte de si tú cumples con el 97% de la población o si tú formas parte de ese 3% que no fuma, come frutas y verduras, tiene su peso adecuado y hace actividad física de manera regular. Si tienes esas tres cosas, entonces tú pones que formas parte del 3%. Si no, formas parte del 97%. Muy bien. Dijimos la esperanza de vida, 75 años. Pero tenemos otro concepto, esperanza de vida útil o años de vida útil. En México la esperanza de vida útil está en los 65 años. Son 10 años antes de la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? No que pasas 10 años enfermo, 10 años enfermo. Significa que pasamos 10 años discapacitados. Imagínate, 10 años, los últimos 10 años de tu vida discapacitados por una complicación de alguna de las enfermedades. Te repito, esto es lo ordinario, esto es lo común, así como las frases que mencionamos al inicio. Puedes imaginar pasar los últimos 10 años con una discapacidad. Es difícil de asimilar, es algo bastante complicado. Pasamos enfermos, ¿de qué crees? De las enfermedades que acabo de mencionar. Diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular y algunas otras enfermedades no transmisibles. ¿Cómo está la situación de estas enfermedades en nuestro país? Uno de cada 10 mexicanos padece diabetes mellitus, de acuerdo a la encuesta de EnSanud 2018. Uno de cada dos personas padece presión arterial elevada, de acuerdo a la encuesta de EnSanud de 100K. El 75.2% de los mexicanos está pasado de peso. ¿Puedes imaginar eso? De cuatro personas solamente una está en su peso adecuado. No es, no se trata de estigmatizar o caracterizar, no. Están en un factor de riesgo. La idea es ayudarlos, la idea es darle la información para que esa persona pueda conscientemente tomar decisiones para que pueda salir de ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad son los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes, problemas del corazón y otras enfermedades. Entonces, a los 65 estamos discapacitados, pero eso quiere decir que al menos pasamos 20 años con una de estas enfermedades. Eso quiere decir que a los 45 un doctor te lo diagnostica. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, claro que sí, pero en promedio a los 45 te diagnosticaron la enfermedad. Ahora, estas enfermedades no se dan de un día para otro, como las enfermedades infectocontagiosas. Estas enfermedades, dijimos, están relacionadas con nuestra forma de vivir. Para desarrollar una de estas enfermedades a los 45 años, quiere decir que tú por 20, por 25 años, estuviste dándole algo a tu cuerpo para que tu cuerpo agote sus recursos, ya no se pueda restaurar, y entonces uno de los órganos empiece a fallar. Es decir, cuando entras en los 20, 25 años, es el momento cuando tú le estás dando esos factores de riesgo a tu cuerpo. ¿Qué factores de riesgo? Hablamos desde fumar, hablamos desde sedentarismo. ¿Cómo logramos hacer que pasemos del sillón o de la cama a volvernos activos? Hablamos de la alimentación no adecuada. ¿Qué rica es? Sí, pero ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? Cada día. Imagínate, si comemos mal en cada comida, tres veces al día, por siete días a la semana, si una de esas comidas fuera una comida saludable, le diéramos algo bueno, ¿cuánto cambio estaríamos haciendo en nuestra salud? Ahora, sabemos qué es lo bueno para nuestro cuerpo. Todos lo sabemos. Comer frutas y verduras. ¿Qué porcentaje de la población alcanza el consumo adecuado de frutas y verduras? Menos de un tercio de la población. No comemos suficientes frutas, no comemos suficientes verduras. ¿Y qué hablar de los cereales integrales? Otra vez volvemos, como que todo está ligado con el tres, no sé por qué. Solo el tres por ciento de la población alcanza el consumo recomendado de cereales integrales. ¿Y todos los demás qué comemos? Cereales refinados. Cereales refinados. Entonces llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo estás actualmente? ¿Cuál es tu edad en la actualidad? Lo puse por grupos de edad. Recordar esta encuesta que están llenando, es completamente anónima. Los únicos datos personales son la edad y está por grupos de edad. No hay forma de identificarte, ¿no? Para que tengas más confianza y seguridad de compartir la información. Y recordar que es una cuestión de... es algo didáctico para hacernos reflexionar un poco más. Entonces, ¿será posible retrasar ese momento de la discapacidad? ¿Será posible? ¿Será posible hacer algo para que, si vamos a desarrollar la enfermedad, sea un poquito más allá, sea por menos tiempo? Si vamos a estar discapacitados, que sea la menor cantidad de tiempo. Y si vamos a morir, porque todos vamos a morir, que pueda ser la fecha más lejana posible en nuestro viaje que estamos haciendo. ¿Será posible? Pues en nuestro mundo podemos encontrar personas que han logrado esto. Personas que llegan a los 100 años, llegan sanas, pueden hacer todas sus actividades, no están discapacitados, no tienen complicaciones por las enfermedades que algunos de ellos padecen. Lo conocemos, se llaman las zonas azules. Te quiero compartir solamente unas cuestiones de la zona azul de Loma Linda. Sabemos que la zona azul de Loma Linda está caracterizada porque son adventistas del séptimo día. Los estudios de salud adventista nos han ayudado a identificar cinco aspectos que se considera que son los aspectos clave para vivir más. Te los voy a compartir y a lo largo de las siguientes diapositivas te voy a pedir que tú trates de identificar cuántos de estos aspectos tú tienes. Estos aspectos, por cada uno de ellos que tú tengas, según los investigadores, digamos que le puedes sumar dos años a tu vida, por cada uno de ellos. Así que vamos a ver cómo nos va. El primero de ellos es no fumar. Si no fumas, puntos para ti. Ya está el primero de ellos. No fumar, no consumir tabaco en ninguna de sus formas. El siguiente es mantener el peso adecuado. No estar pasado de peso. Esto realmente se saca con el índice de masa corporal. Lo puedes buscar en internet. Es muy sencillo, pero ocupa saber tu talla, ocupa saber tu peso, que con cualquier báscula lo puedes saber. Las personas por lo regular sabemos, nos damos cuenta si estamos pasados de peso o estamos en nuestro peso ideal o adecuado o dentro del rango de lo normal en el índice de masa corporal. Pero puedes buscar asesoría para saber con precisión si estás en tu peso adecuado o estás un poco pasado. El tercer aspecto es la actividad física. Como que son los mismos que acabamos de mencionar, ¿no? Los que acabamos de mencionar para morir prematuramente, pero ahora como aspectos positivos. Hacer actividad física, ¿cuánta? 150 minutos al menos, perdón, 150 minutos por semana. Estos son 30 minutos, 5 días a la semana. 30 minutos, 5 días a la semana. Con eso que tú hagas, ya tienes tus puntos para tener la tercera cosa o aspecto o hábito saludable que te ayudan a vivir más. El siguiente aspecto es el consumo habitual de nueces. Ah, ¿verdad? Ya entró algo que no habíamos mencionado antes. Este aspecto es, de acuerdo a los datos de las zonas azules, es uno de los aspectos más importantes. La dieta de los adventistas de Loma Linda incluye a lo largo de la semana nueces. No creas que son demasiadas. Se habla de dos a tres porciones por semana. Ni siquiera es diario, pero dos a tres porciones por semana. Pero es un hábito que se tiene. ¿Pero qué crees? ¿Crees que en México comemos nueces o no? En la zona donde vivimos, en la universidad, estamos privilegiados porque cerca de aquí hay una zona que produce mucha nuez. Hablamos de rayones. La nuez de rayones es muy barata. No muy barata, es muy accesible, muy fácil de conseguir. Aunque sabemos que la nuez es cara relativamente. Ya hablaremos un poquito más de esto. ¿Qué pasa con los mexicanos? Un estudio nos dice que la falta de semillas y nueces es el principal factor que contribuye a la mortalidad, el principal factor dietético que contribuye a la mortalidad en los mexicanos. ¿Qué cosa? Aquí tenemos la nuez y no la consumimos. Y el quinto aspecto, el último aspecto, es seguir una alimentación a base de plantas. Una alimentación a base de plantas. Esto está bastante amplio. Lo siguiente que vamos a hablar de la presentación es a qué nos referimos con una alimentación a base de plantas. Para poder considerar que estamos llevando una alimentación de este tipo o no. Una alimentación a base de plantas. El nombre correcto es alimentación a base de plantas y alimentos integrales. Si tú eres vegetariano, ¿puedes formar parte de este grupo de alimentación? Definitivamente sí. Si tú eres vegano, ¿puedes formar parte de este grupo de alimentación? Definitivamente sí. Pero hay características específicas que deberías de tener para poderte considerar que sigues esta alimentación. Lo primero que quiero decirte es, come lo que venga de una planta. Esto nos recuerda un texto bíblico, ¿no? Génesis 1.29. ¿A qué nos referimos con plantas? ¿A qué nos referimos con plantas? Lo primero que se nos ocurre son las verduras. Las verduras. Todos sabemos que las verduras son muy saludables. Deberíamos de incluirlas en nuestra dieta, deberíamos de comerlas crudas, deberíamos de comerlas cocidas, deberíamos de estar pensando si este platillo que estoy preparando le puedo poner más verduras. ¿Por qué? Porque las verduras nos dan tantos beneficios a la salud que deberíamos de incluirlas más en nuestra alimentación. Se dice que podríamos salvar 1.7 millones de vidas si consumiéramos la cantidad adecuada de verduras cada día. En nuestro mundo se podrían salvar 1.7 millones de vidas. Ahora, unos, un grupo de alimentos o un tipo de vegetales que entran en las verduras son las verduras de hojas verdes. Si tú solo comes otros vegetales, estás desaprovechando, estás evitándole a tu cuerpo beneficiarse de las hojas verdes, ¿ok? Espinacas, acelgas. En México tenemos una gran variedad de hojas verdes. Berro, tenemos, dijimos, espinacas, acelgas, lechuga, entre otras, cilantro, perejil. Hay muchas. Deberíamos de comerlas cada día. ¿Cuánto es la recomendación de verduras? 5 porciones. 5 porciones. Si tienes duda con las porciones, podemos acudir con un nutriólogo. Ellos son los expertos, nos pueden asesorar para que tú digas, de esta forma que estoy comiendo, estoy cumpliendo con todas mis porciones a lo largo del día. Y deberíamos de incluir verduras de todos los colores. Decimos al menos 5 colores en el día. ¿Cuánta es la cantidad? Más o menos 400 gramos. El siguiente grupo de alimentos son las frutas. Las frutas. Si tú tienes alguna de las enfermedades que mencionamos al inicio, ¿puedes comer frutas? Sí, sí puedes comer frutas. Las frutas no te causan un mal a tu salud. Hay una cuestión que es el índice glucémico. Si tú tienes alguna enfermedad como diabetes, sí tenemos que considerarlo. Pero aún así podemos decir que si tú comes una variedad de frutas, no es lo único que comes, tú puedes comer más frutas. Cuantas más frutas podemos decir que es mejor. Lo mínimo son 5 porciones, pero puedes ir más allá. No te quedes con lo mínimo. Podemos comer frutas secas también cuando no son temporada. Podemos utilizar otras frutas. Una variedad de colores. 400 gramos también, pero algo muy importante. No jugos y obviamente no refrescos. Cuando tú consumes los jugos, tomas el jugo de naranja. Qué rico es. En nuestra región se produce. Pero tú no estás consumiendo fibra. Lo mejor es que si te vas a tomar ese jugo, lo mejor sería que te comieras la naranja entera. Te pregunto, ¿te puedes comer 5, 6, 7 naranjas de un jalón? Tal vez sí, pero te cuesta más porque tienes que masticarlo. Pero si no te comes esa fibra, imagínate la cantidad de glucosa que estás metiendo, o de fructosa más bien, que estás metiendo a tu cuerpo, que entonces ahora sí va a subir el azúcar, la glucosa, en tu cuerpo. Entonces fruta, fruta entera. Cuánta, cuanta más mejor. El siguiente grupo de alimentos son los cereales integrales. Cereales integrales. Cuando decimos cereal, casi que lo asociamos con cereal con leche. Cereal con leche. Déjame decirte que el cereal que agarramos en una caja, que está llena de azúcar y colorantes, eso no es un cereal integral. Eso es una caja llena de azúcar y colorantes. Un cereal integral es la avena, es la cebada, es el centeno, el mijo, la quinoa, el maíz, entre otros, tantos que hay. Pero ¿qué hacemos? Le quitamos una partecita de este cereal integral, lo metemos a la caja, le ponemos mucha azúcar y le ponemos muchos colorantes y ya decimos que es un cereal. No, come cereales integrales. Come maíz nixtamalizado. ¿Qué cantidad? De 6 a 11 porciones es lo recomendable. Estos son los cereales, también vienen de las plantas o podemos decir que forman parte de las plantas. Los siguientes son las proteínas vegetales. Tenemos las legumbres, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, la soya, entre otros. Tenemos el tofu. ¿Cuánto es la cantidad recomendable de las legumbres? Una taza, lo mínimo una taza al día. Tenemos las nueces que también entran aquí en las proteínas vegetales. Cuando consumamos nueces, pues de preferencia que no sean con sal. A veces comemos pistaches y están muy salados. Lo adecuado sería que fueran sin sal. Y ya mencionamos, una de las características distintivas de la zona azul de Loma Linda es que comen nueces. Y una característica de los principales factores de mortalidad en México es que no comemos nueces. Tenemos que consumir más nueces. El siguiente grupo de alimentos son las grasas saludables. Por ejemplo, tú conoces las semillas, semilla de calabaza, semilla de girasol, la chía, entre otras. ¿Cuántas de una a tres cucharaditas? En el formulario que estás llenando te dice ahí, consumir grasas saludables que tengan omegas. Por ejemplo, omega 3. ¿Dónde lo encuentras? En las nueces, lo encuentras en la chía, lo encuentras en la linaza. Si lo comes de manera habitual, le puedes palomear que también lo tienes. Otras grasas saludables tenemos el aguacate, tenemos las aceitunas, tenemos el coco, entre otras. Solo te recuerdo, los aceites son procesados. ¿Cuántas aceitunas tenemos que exprimir para sacar ese litro de aceite de oliva? Son muchísimas. Eso ya tiene un proceso industrial. Aunque es extracción en frío, prensado en frío, no estoy diciendo que no comamos aceites, no vayamos a ese extremo. Solamente que reflexionemos. Lo mejor es que comamos las grasas saludables directas del alimento. El coco es muy saludable, pero si solo extraemos el aceite, es una grasa saturada. Y las grasas saturadas nos aumentan el riesgo de problemas del corazón, infartos principalmente. Entonces sí, sí podemos comer grasas. De hecho, lo que más debemos de comer son carbohidratos seguido de grasas y finalmente proteínas, pero grasas saludables, como estas que acabamos de mencionar. Y el último grupo de alimentos son las hierbas de olor. Esto no nos aporta macronutrientes, pero nos dan beneficios extras. Tienen fitoquímicos, tienen sustancias que nos ayudan a mantener a nuestro cuerpo en un estado adecuado y adicional a eso le dan sabor a la comida. Que un vegetal o que algo que tú preparas tenga sabor, la diferencia puede ser si tú usas hierbas de olor o no. El potencial de las hierbas de olor todavía no lo hemos cuantificado. No estamos diciendo que no tienen beneficios. Definitivamente que tienen beneficios, pero todavía no sabemos exactamente cómo interactúan o de qué forma. Y la cantidad depende de cada una de estas plantas. Muy bien, esto está en el plato de Quiero vivir sano. Lo puedes encontrar en la página. Está disponible para que lo descargues, lo veas, lo utilices y puedas seguir una alimentación de esta forma. Que si sigues una alimentación así, seguramente está siguiendo una alimentación a base de plantas. Nos falta aquí el agua, el agua, el agua natural. Mencionamos no refrescos, no jugos, pero deberíamos de consumir agua de manera habitual y ya habíamos mencionado lo del ejercicio. Ahora, lo que te voy a compartir ahora es un documento o información de un documento que hicieron un grupo de científicos. A un grupo de científicos les pidieron que identificaran la alimentación más adecuada para cuidar la salud humana, pero también para cuidar el planeta. El grupo de científicos se le conoce como Eat Lancet. Lo puedes buscar en internet, lo puedes encontrar y buscar más información de esto. Ellos estaban identificando la alimentación que protege al planeta y además protege la salud humana. Y crearon un plato. Este es el plato. ¿Qué es lo que ves en el plato? La mitad del plato son frutas y verduras. Muy parecido al plato que acabamos de ver de Quiero Vivir Sano, ¿no? Una cantidad, una cantidad, no es un cuarto, pero vienen los granos enteros, vienen otros grupos de alimentos ahí. Tenemos vegetales almidonados en una pequeña cantidad, productos lácteos, proteínas de origen animal en pequeña cantidad. Tenemos proteína de origen vegetal que ellos lo dividen en legumbres y en frutos secos y definitivamente es más de la mitad de lo que constituyen los alimentos de origen animal o la proteína animal. Después tenemos aceites vegetales y finalmente azúcares añadidos. Lo mínimo, lo mínimo. Te repito, este plato es un plato que estructuraron los científicos para cuidar el planeta y para cuidar la salud humana. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué hicieron esto? Porque para el año 2050 se estima que habrá 10 mil millones de habitantes y ellos quieren saber si el planeta es capaz de producir alimento para que el planeta siga, para que no dañemos al planeta, pero de igual forma que sea alimentación que cuide la salud de los humanos. Entonces ellos dijeron, ocupamos más que duplicar los alimentos saludables, como las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos secos y reducir más del 50% los alimentos no saludables, azúcares añadidos y carne roja, principalmente en los países más ricos. ¿Por qué crees esto? Porque estamos pasados de estos alimentos. El 100, la línea del 100 representa el límite saludable. Estos datos son del mundo, o sí, globales. En el mundo estamos pasados en las carnes rojas 288% y en los alimentos almidonados, las papas 293%. Pero cuando vamos a Norteamérica y vemos cuánto, qué tan pasados estamos en las carnes rojas, esto es un 638%. Imagínate, tenemos que reducirlo a 100 para cuidar al planeta y para cuidar la salud de los humanos. De igual forma, el huevo, las aves, los lácteos. Y cuando vemos cómo están las frutas, las verduras, los cereales, mira, ni se logran ver. Están, es lo mínimo. Tenemos que comer muchos más de estos para cuidar nuestra salud y para cuidar el planeta. Entonces, come lo que venga de una planta y no lo que se haga en una planta o en una fábrica, ¿ok? Hablamos de ultraprocesados, no comer alimentos ultraprocesados, no comer alimentos con mucho sodio y no consumir alcohol. Entonces, estas eran las tres cosas que faltaban en el cuestionario. Si tú sigues una alimentación a base de plantas, puedes tener los siguientes beneficios para tu cuerpo. Este tipo de alimentación se ha asociado a disminuir la mortalidad por cardiopatía isquémica, se ha asociado a una disminución sostenible del peso, mantener un peso adecuado por tu vida. Una reducción de las necesidades de medicamentos. Si ya consumes medicamentos, puedes disminuir la cantidad de medicamentos que tomas. Una disminución del riesgo de las mayorías de las enfermedades crónicas. Hablábamos de obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, hiperglucemia e incluso probablemente reversión de enfermedad coronaria isquémica o diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué razón se logran estos beneficios? ¿Por qué reducimos el riesgo de las enfermedades no transmisibles? Porque a tu cuerpo le estás dando lo positivo. Le estás dando fitoquímicos, antioxidantes, carotenoides, vitaminas, minerales, fibra. Lo que tu cuerpo necesita para mantenerse en un estado óptimo y para restaurar la salud. Y porque estás evitando los aspectos negativos. Grasa saturada, colesterol de la dieta, antibióticos, factor de crecimiento similar a la insulina 1, carnitina y algunos contaminantes químicos que se producen cuando cocinas alimentos de origen animal. Entonces, quitando lo negativo y dándole lo positivo a tu cuerpo, tu cuerpo puede estar en un estado óptimo y de esta forma reducir estos riesgos que nos ayudan a desarrollar las enfermedades no transmisibles. Entonces te pregunto, ¿realmente sigues una alimentación a base de plantas? ¿Cuántos de estos hábitos saludables tienes? ¿Cero, uno, dos, tres, cuatro o cinco? Es hoy, es hoy que estás mandando esta información. Así es como estás al día de hoy. Ya lo puedes mandar y darte una idea de cómo estás. Ahora, elige uno de los monitos. ¿Cuántos tuviste? El que tú hayas tenido. No lo tienes que compartir con nadie, es personal. Puede ser cero, puede ser uno o hasta cinco. ¿Cómo estaría tú tus años de vida útil siguiendo tu vida así como la estás siguiendo ahora? Ahí está. ¿Llegarás a los 65 o llegarás a los 75? ¿O en dónde estás? Déjame decirte que la salud es el tesoro de la actualidad. La salud es lo más valioso que tenemos y nos estamos dando cuenta de esto por las situaciones que están ocurriendo en nuestro mundo. Cuando perdemos la salud, lo perdemos todo. ¿De qué te sirve tener casas, carros, dinero, si no tienes salud? De nada. Muy bien. Entonces puedes enviarlo, puedes ver tu puntuación. Los puntos representan hipotéticamente los años, ¿ok? Solo para darnos una idea. Ahora, así estás en este momento y tú puedes decir, bueno, ¿puedo cambiar mi alimentación? ¿Puedo hacer algo? Es que comer saludable es caro. Pues déjame decirte que sí es caro, pero si tú comes no saludable también puede ser caro. Seguir una alimentación saludable puede ser económico, sí, definitivamente también. Pero déjame decirte algo. Esto es como un viaje, dijimos al inicio. Si tú tienes una poca cantidad de dinero y quieres viajar, probablemente no llegues muy lejos. Tienes que invertir para llegar más lejos. ¿Hasta cuánto quieres vivir? Pues entonces tienes que estar invirtiendo en tu salud. Puedes decir, es que las verduras no me gustan, de verdad que no me gustan, me saben muy feo. Ok, es mejor que comiences a preparar las verduras de una forma que te gusten ahorita y no a los 65 años cuando tu médico te diga, ahora o comes verduras o comes verduras y tú no vas a saber cómo prepararlas. Tú puedes decir, híjole, es que yo no puedo vivir sin carne. ¿De verdad no puedes vivir sin carne? Te pregunto, de verdad estás viviendo o realmente estás llevando tu cuerpo a la muerte. Ahora, el día de hoy tú puedes modificar tus respuestas. El día de hoy tú puedes regresar, tú puedes tomar decisiones diferentes para tu vida. Hoy puedes regresar, modificar tus respuestas, elegir los hábitos saludables que quieres poner en tu vida y ver si puedes alargar un poquito más tus años de vida. Ahora, no pienses que cuando seas más grande es cuando vas a comenzar a vivir más saludable. No. Los hábitos que tenemos ahorita son los hábitos que tenemos en el futuro, pero tenemos que apoyarnos entre todos. Tú puedes pasar de un estilo de vida ordinario a un estilo de vida extraordinario. Posponer el momento en el que inicien las enfermedades, posponer el momento de la discapacidad y posponer lo más que se pueda el momento de la muerte. Ojalá que hoy tomes decisiones para que el día de mañana puedas estar mejor y puedas llegar a esos años que tú dijiste que querías llegar. Soy el doctor Héctor Murillo, nos vemos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.